Con, como lo llaman en muchos lugares, el gran elector, tenía la posibilidad de ratificarlo en las elecciones de ayer y es así, el gran elector de la provincia de Santa Fe, ¿no es bien? No, yo creo que no, formamos un colectivo muy importante de gente que estudia, que trabaja, que se preocupa y bueno, que los resultados están demostrando que es una vía correcta, ¿no? Así que bueno, van cambiando los candidatos y sigue el Frente Progresista gobernando la ciudad de Rosario y gobernando la provincia de Santa Fe. Andrés. ¿Comparto algunos números, doctor, le parece? Bueno, como no. El Frente Progresista ganó 18 de los 19 departamentos, el único que no ganó fue 9 de julio, allí ganó el PRO. Que es el más deshabitado de todos los departamentos, ¿no? Y el Frente Progresista no ganó ningún departamento, obviamente, y en 3 de ellos salió segundo. En Rosario, estamos hablando siempre de departamentos, ¿no? El doctor Biner obtuvo 287.000 votos, el 42%. En Santa Fe, en el departamento de la capital, también ganó con el 38%. Hay casi 5 puntos de diferencia entre un departamento y otro. Y, en Rosario, fue la persona más votada, acercándose al 45%. Es decir, tanto, si ponemos el nivel nacional como lo local de concejales, la persona más votada fue el doctor Biner. Bueno, ¿qué lectura se hace de esos números? Bueno, son números muy halagüeños, ¿eh? Muy satisfactorios. No, creo que realmente lo que nosotros tratamos de llevar adelante es un modelo que podemos definir como el modelo de Santa Fe. Es un modelo que piensa en lo político, en lo económico y en lo social. Un modelo que cree que en lo político hay que cambiar la forma de gobernar de las personas por el gobierno de las instituciones. En lo económico, creemos que hay que superar lo que significa esa vieja controversia entre el campo versus la industria. Integrarlos porque nuestros productos primarios están vinculados al campo, fundamentalmente. Y podemos lograr una cadena productiva, digamos, una ponderación de ese valor que da la industria. Y, bueno, y en lo social, porque tenemos que reconocer los datos que nos da el observatorio de la Iglesia, en el sentido de la existencia de una pobreza, de una desigualdad, que no solamente es un problema ya ético, sino que además va a conspirar con el desarrollo de nuestro país. Y creo que estas son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para que, como modelo de Santa Fe, se pueda realizar en todo el país. A ver, esta es la lectura que hace usted aquí desde Santa Fe. ¿Cuál es la lectura que debe hacer el gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional, la lectura que creo que... Y pensando además, digo, no solo en Santa Fe, pensando en Buenos Aires, con el amplio triunfo de Maza, ¿no? Bueno, que tiene que transitar los próximos dos años lo más tranquilo posible, porque el cambio de gobierno tiene que ser un hecho de madurez democrática. Fíjese que nosotros estamos ante vísperas de los 30 años de democracia. No es poco 30 años en nuestra Argentina. La democracia decimos que se ha venido para quedarse, y esto se está confirmando. Pero también tenemos que ayudar a lo que se ocurra. Y se ayuda en estos casos con obligaciones de la oposición también. Así que el oficialismo tiene que pensar en que estos dos años tiene que transitarlos con la menor conflictividad posible. Y la oposición tiene que prestarse también a construir un puente entre un gobierno y el próximo, que será seguramente el 2015, y que va a mejorar realmente la vida de los argentinos si logramos este consenso. De los, digamos, no oficialistas a nivel nacional, que ganaron o que tuvieron muy buenas elecciones en todo el país, todos los medios nacionales sindicaron, marcaron o remarcaron su discurso, doctor. Porque en algún momento, y yo comparto esta parte, al menos yo lo sentí así, se lo notó como sacándose una bronca de encima. Así que nosotros, digamos, la narcoprovincia. Claro, sí. Que dolió eso, ¿no? Sí, claro que dolió. Sobre todo porque después se descubrieron un montón de hechos similares en todo el país y nunca tuvo un correlato con los números, ¿no? Digamos, de manera que... ¿Y ese mensaje a quién iba dirigido, doctor Vinal? ¿Cómo? ¿A quién iba dirigido ese mensaje? Al gobierno nacional, que vive marginando a Santa Fe porque no comulga con su proyecto. Y nosotros no vamos a hacer lo que hicieron algunos gobernadores, ponerse de rodillas frente a la casa de Rosada, ¿no? Nosotros creemos que hay derechos adquiridos de los gobiernos provinciales, de las provincias, porque las provincias son preexistentes a la nación. Entonces, en esa idea de constitución, tenemos que pensar que toda marginación que se hace a Santa Fe es absolutamente injusta. Lo hacen con el 15% de atracción de la coparticipación federal, lo hacen con el tema del narcotráfico, que denuncian el narcotráfico, pero retiran a la gendarmería, ¿no? Lo hacen con los planes sociales, que verdaderamente llegan en cuenta gotas o no llegan, lo hacen con las viviendas sociales, que los tiene que terminar la provincia porque si no, no se terminan. En fin, es un permanente batallar absolutamente desigual que da la provincia de Santa Fe contra lo que hace la nación. ¿Y creen que va a cambiar eso? Y tiene que cambiar. Una cosa es que tiene que cambiar o la acción, pero claro. Sí, sí, pero hoy hay una serie de aprovechamiento de la nación a la provincia de Santa Fe que son insoportables. Fíjese, por ejemplo, que no hay cárceles federales en Santa Fe. Entonces lo llevan a las cárceles provinciales, los delincuentes vinculados al narcotráfico, que es un dirito federal, lo llevan a las cárceles federales. Hoy estamos manteniendo 250 presos en cárceles de alta seguridad. Entonces esto lo pagamos nosotros, los santafesinos, por un problema que no es de Santa Fe, que tiene sus consecuencias en Santa Fe, eso no cabe en dudas. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Esto me lo dijo un amigo. Doctor, a ver si es cierto que ya pasó todo, así que ahora puedo decirlo con tranquilidad, a un arriesgo que usted me diga que no, o a un arriesgo que sea mentira. Es cierto que en una charla de hace varios meses usted le dijo a Capielo, mira, gordo, tenés que ir vos, porque la cosa no está fácil, necesitamos un candidato. Y Capielo le dijo, no sé, yo estoy más o menos cómodo. No, tenés que ser vos el candidato. No, no, es absolutamente negativo. ¿Usted no fue el de la visión que Capielo fuera el primer candidato a aconsejar? No, no. ¿Quién fue? No, no sé, bueno. No me diga la mano de Dios. No, yo no diría la mano de Dios, ¿no? Pero sí le digo que en el Frente Progresista se promueve una nueva figura. Y una persona que estaba muy cómoda, y la verdad que es, si se quiere, auspicioso la actitud que ha tenido, porque él es un cuadro técnico político del Partido Socialista. Su técnico lo ha volcado al tema de la salud pública, ¿no? Es más, la transformación de la salud pública en Rosario fue un hecho que compartimos. Pero de ninguna manera es una persona que se lo puede, digamos, aconsejar tal cosa a tal otra, o decir, va a ser esto, va a ser que... Porque es una persona que tiene opinión propia. Lo importante es lo que nos consolida como fuerza, que es la unidad del partido. Ahora, había que buscar una figura de peso, digo, porque en el Consejo había un malestar con... Claro, había un malestar con algunas gestiones. Sí, lo puede tomar muy bien, pero no, una persona de peso de opinión propia. Había algún malestar con las gestiones o la tarea de algunos concejales del Frente Progresista Cívico y Social. De hecho, quien está encarando las negociaciones en el Consejo de Rosario en muchos aspectos y defendiendo era Daniela León, que es radical. Bueno, sí, yo creo que eso también es una forma de consolidar el Frente Progresista. Porque, a ver, la renovación es necesaria, las caras nuevas que llegan son necesarias, porque viene con nuevas ideas, nuevas propuestas. Y Santa Fe, perdón, Rosario, es una ciudad muy exigente y cada vez exige más. Y la verdad que hace bien en exigir porque habla de que tiene un determinado estándar de vida y tiene una determinada necesidad de seguir avanzando. De manera que también que haya nuevas caras, nuevas propuestas, nuevas ideas, le hace muy bien a la democracia. Y nosotros creemos en ello. ¿No hay divisiones dentro del socialismo? Porque ya se habló antes de divisiones entre usted y Lifchi. No, no. Mentira. Bueno, a algunos les gustaría que nos dividan, pero nosotros no les vamos a dar el gusto. Está claro. No, porque además no hay nada de eso, al contrario. Llevan dos elecciones que arranca su llegada de un micrófono diciendo festejen. ¿Se le ocurrió así? ¿Salió así? Porque es para festejar, sacar el 42% de los votos. Es una realidad tan... con todo lo que pasó en Rosario, con la situación de Calle Salta, con lo del Parque Independencia, en fin, con todos estos hechos negativos que se suman a las travesuras que hace la Nación con la provincia, digo travesuras, ¿no? Para hacer su besito. Realmente no ayuda en esto para... Pensó en algún momento que tiene temor de que su discurso de noche muy crítico hacia el Gobierno Nacional, o lo que acaba de decir ahora, pueda ensuciar aún más la relación del gobernador actual Bonfatti con la Nación. ¿Empeorarla? No, eso es imposible. No. Imposible empeorarla. No se hace tan super ríos. Bueno. Yo, una sorpresa. Vale, vale. Doctor, ¿se viene el proyecto, la propuesta, tirar la idea sobre la mesa de parte del gobernador Bonfatti y del Frente Progresista de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe? Bueno, hay una necesidad de reformar la Constitución, porque está en contraposición con la Constitución Nacional. Entonces hay que adecuarla. Ya por ese simple hecho debiera ser un tema de preocupación de todos, ¿no? Bueno, me quedo colgada la pregunta. Pasadas las elecciones ya se habla de los candidatos presidenciales. Cobos, Massa, Biner, Scioli, Macri. ¿Es tiempo de plantearlo eso hoy? Bueno, cada uno tiene el derecho de hacerlo cuando quiera, ¿no? Bueno, nosotros la intencionalidad la hemos demostrado cuando ya nos presentamos, sacamos 3.700.000 votos, ¿no? O sea que hay una idea de qué se trata. Hay un programa confeccionado, realizado, hay un equipo de trabajo. En el CEMUPRO, tanto el de Rosario como el de Buenos Aires, están trabajando arduamente en el tema de tener un programa. De manera que todas estas cuestiones están a la vista. Lo que a nosotros no nos parece adecuado es tener contactos de personas. Porque en definitiva estaríamos cubriendo la misma equivocación que le planteamos a la señora Presidenta. Es decir, no queremos un gobierno de personas, queremos un gobierno de instituciones. Y nosotros queremos también un acuerdo de instituciones. Por eso es que en Santa Fe, cuando logramos el acuerdo, que fue hace 20 años, fue realmente un acuerdo de instituciones. Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista. Sin nombres. Igual después los nombres pesan. Bueno, los nombres son necesarios, porque quién no va a llevar adelante la propuesta. Pero una cosa es llevarlo de lo individual, con lo cual ayuda a la fragmentación de los partidos, y otra cosa es llevarlo hacia las decisiones de cada una de las fuerzas. Bien, nos quedamos sin tiempo. Ahí nos están haciendo ronde. Lo vamos a tener otra vez más. A todos. Gracias por venir. A ustedes. A la invitación.